Últimas noticias de los Estados Unidos. ¿Qué opinan amigos sobre la siguiente información? Biden pretende seguir cuatro años más en la Casa Blanca. Déjenos sus comentarios. Reciban amigos la más cordial bienvenida a nuestro canal de noticias de Estados Unidos y del resto del mundo. Recuerden que lo que pasa en Estados Unidos pasa en el mundo y realmente todas las decisiones que se toman en este país afectan considerablemente a nuestra región. Así que vamos sin más preámbulos con detalles de esta noticia que les traemos el día de hoy. Pues bien, se ha anunciado que Joe Biden tiene la intención de presentarse a la reelección a la presidencia de los Estados Unidos. Esto pese a que enfrenta los índices más altos de impopularidad que haya tenido un presidente de los Estados Unidos en este momento de la gestión. La declaración fue confirmada por la portavoz de la Casa Blanca, James Saki, en una rueda de prensa después de que el diario político publicase la semana pasada una serie de informaciones en las que se daba una lista de personas, de demócratas específicamente, que pudieran postularse como candidatos de la formación en caso de que Biden decidiera retirarse, decidiera dar un paso a un lado y no postularse a la reelección. Esto, amigos, se considera algo muy probable en los Estados Unidos porque Biden tiene ya 78 años y al momento de la reelección, en el 2024, tendría 82 años. Y se estaría de la persona de edad más avanzada, en caso de que ganara las elecciones, en asumir este cargo en los Estados Unidos. Y sí, amigos, para el momento de esa posible elección, como ya les comentamos, Biden tendría 82 años. Pero es que, de hecho, ya ostenta el récord de ser el presidente con más edad en el momento de la toma de posesión enero de este año. De hecho, el propio Biden se ha autocalificado como una figura de transición dentro del Partido Demócrata, pero también como una opción, una posibilidad de desbancar a quien era el presidente de los Estados Unidos, el titán del despacho Oval, y quien mantiene uno de los niveles más altos de popularidad en toda la historia de las elecciones presidenciales estadounidenses. Y además, se ha señalado que este demócrata es el tercer líder más impopular en la historia moderna de Estados Unidos a estas alturas del mandato. Ustedes, amigos, ¿qué opinan sobre esta posibilidad de que Biden se lance a la reelección? Y sobre todo, ¿qué opinan de este anuncio en este justo momento de su administración? Déjenos sus comentarios. Queremos leerlos. Gracias por su acompañamiento y hasta una próxima oportunidad.